muy buenos días todos van a ver este número de 75 de un poco un rechazo continuamos quedamos aquí después de habernos dado la mega piedra de picacho que vamos a ver dónde está mi niño vamos a utilizar la bola luminosa quítese para allá que no la quiero quiero ver a mi creación perdón a mi querido picacho mega evolucionando a ver aquí dos caminos voy a irme por aquí no hay nada maldición bueno no importa porque veremos es en serio no a esto no le puedo hacer nada lo veremos en el 100 combate no se preocupe maldita sea tenía que haberme sacado un tipo tierra eso no es también es tipo eléctrico como no trae la bata de un golpe a nivel tal pero a ver algo interesante por aquí no manches era para dar la inofre libro en 1 ese libro 1 vale así era por aquí es en serio que no ven que quiero ver una mega evolución pikachu mega evoluciona vamos qué es eso a su mouse a la madre lo mejor de la vida a ver a ver es tipo lucha hoy está guapísimo me encanta este picacho no puedo dejar de verlo es que está guapísimo y me gusta la idea de un picacho de tipo lucha me encanta me encanta pikachu me fascinas la verdad que sí me encantó me encantó vamos a poner al dragonite primero y antes que nada vámonos a por la poké ahora porque se me ha olvidado estoy seguro y vamos a los prisioneros tal vez los podemos liberar te imaginas oh qué bueno que viene por aquí tú usted que me va a que me va a dar y bueno que viene por aquí chicos les dije que hay que venir por aquí más pepe ahí se lo va a dar a este combate cercano no puede ser o pikachu vas a tener otra amiga nene porque tiene dos megas o sea que espérate o sea que venusur si va a tener otra amiga porque debe haber venusurita x espérate espérame espérate espérate es que y ahora os dita y entonces x y y si yo tengo la y más adelante voy a tener la x oh oh qué guau ay me ven oh no perdón qué genial chicos no 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 ya quiero pero antes vamos a ver cómo es el pikachu x nos toca no uy uy me puedo esconder y donde estoy donde estoy aquí está donde está red aquí estoy no perdón perdón capítulo bonus juicio de si y si está aquí anda la osa qué andas nadie ha escapado de impelda de wampi no juega con excepción de los hermanos angie y monkey de luffy a ver usted qué onda esta es la prisión de isla tangra también conocida como impendown los peores criminales vienen aquí si algún criminal intenta escapar utilizo mi tiara lunar acción está haciendo una referencia pero no sé cuál sailor moon tal vez hola red estamos agradecidos porque hayas venido a testificar en el juicio de sisi teníamos que venir hasta la madre es la primera vez que me entero situación pokemon sin embargo el juicio aún no ha empezado ¿por qué no vienen más tarde? bueno eh eh te revisaré niño esta no perdón yo te mostraré el poder de mi nuevo pikachu mega pikachu y griega que chup órale uy se ve rarito a ver a ver a ver oh tiene la cola como raichu y es tipo eléctrico puro no como de el x que es tipo lucha también interesante por lo menos subió algo oh mil mil en ataque especial y más ah no no tiene se cambia la habilidad es que estaría muy roto no te sube la la velocidad y hola madre hijo de uff me encanta no me gusta mucho este diseño es que por comparado con el otro porque me gustó más el otro chicos pero me gusta que tenga más de mil eh en el ataque especial porque estoy seguro que el otro estará en el ataque físico en el ataque normal pues uff saca un ataque trueno ahorita es dios este tiene una solución eléctrica maldición justamente el único pokémon que me puede hacer algo odio la vida chicos odio la uy por cierto ahorita ay no podemos ver septa septa creo que oh si si no puedo mega evolucionar a otro perfecto si acaso te imaginas que puede mega evolucionar a otro uff el equipo lleno de megas porque poli puede mega evolucionar snorla quien sabe eh uy normalmente no permito visitas a estos prisioneros pero ya que la mesa de directores te dio un trato especial estamos obligados a cumplir con tus peticiones ah si a ver dame la llave una petición no que onda tesla apuesto que a que verme bien y viva te molesta desearía que hubieras visto a tu amiga pink hija de la chinga ay mientras sufría cuando los aredos cyborgs la des des despedazaran y también te sería que hubieses visto a tu madre morir lentamente por el veneno eh oficial jenny me daría la llave de esta celda creo que es que le quiero enseñar a mi nuevo pikachu si a tu compañía ya le enseñé la mega y pero no le he mostrado la mega y quiero que vea el verdadero poder de un pokemon normal me quieres muerta la neta que si verdad la vida no es justa sabe ellos murieron y yo sigo con vidas jajajaja pero que vida es esta si estas en la carcel mija no va a ser nada en tu vida eres un despojo humano apenas te van a dar de comer es mas traiganle caca de comida perdón perdón es que mató a mi madre perdón ganaste si de verdad consideras esto como vida ahhh vamos red vamos red yo lo que veo es que estarás atrapada aquí para siempre sin amor alegría libertad nunca dejarás este lugar morirás en este lugar y nadie recordará tu existencia ahhh mátame sé que me odias mátame disfruta disfruta de tu eterna soledad tesla ay perro ese es mi gallo red perdón contenta eh y esto eh perdón quería crear rudy a la madre por cuánto está por qué hay una señora aquí what the fuck bueno a ver vamos a ver ahí está si si ay poco de tantito bueno obviamente por qué no si si no digas nada niño sé que vienes a testificar no te pediré que me defiendas merezco ser castigada no tengo nada que decirte vete ay si si aquí está el agüero trolls yo si que tengas buen día acabo de escuchar un trueno maldición se llama mamá tú quizás me capturaron pero yo escaparé pronto ok eh Rosemaría West mi madre no eres una chica no me interesas gracias asegúrate de cerrar la puerta nunca se sabe quién podría entrar ok la señora que plex ningún hombre de este mundo es perfecto para mí de hecho no existe el hombre perfecto entonces ¿por qué me encierran por matar a esa criatura defectuosa? ¿what the fuck? tampoco existe la mujer perfecta eso significa que puede puedo matarte a todas también puedo matarlas a todas también estoy chingue estoy chingue uy por cierto hablando que estamos en la prisión aquí no estará el el padre que puso en coma a su hijo oh niño eres muy guapo quieres hacer quiero hacerte sufrir hasta que llames a tu mami y luego abrir tu cabeza con mi hacha bueno estamos en prisión aquí debe haber mucho loquito la verdad eres mujer Ted Bundy esa mujer me lo pedía ¿quieres escuchar algo niño? es mejor la madre los muertos no se resisten pues ya sé por qué están en la prisión estos oh 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 ¿qué cuentas niño? oh 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 ¿sabes si alguien cumpleaños pronto? ¿podría querer un payaso? oh es el payaso asesino de Estados Unidos increíble bueno no increíble ¿no? voy a Borbaland jajajaja ¿qué? el pobre perdió la cabeza no todos soportan una vida como prisioneros yo no soportaría una vida en prisión la verdad pobre jejeje jajaja ¿quieres pasar la noche conmigo? no te costará nada jejeje lo único que debes hacer es abrir esta celda bueno no 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 soy inocente ¿sabes? soy un doctor respetado en mi comunidad ¿no me crees? ven a mi celda y te lo probaré bueno wow ya hablé con todos ¿ahora? ¿estás listo Red? no no espérate voy a guardar por si acaso por si acaso me pregunto si me van a la opción de librarla o no sígueme sígueme a ver ojo ojo y ojo a ver soy rabid reportando en vivo desde la corte de Isla Tangre como el grafo vale ningún conocido ajá el sospechoso es declarado culpable por dejar de trabajar en el hack Pokémon Adventure Red Chapter acá el caro se fue a prisión no pobrecito no inicia el próximo caso traigan a la sospechosa sí sí es la líder de gimnasio de Isla Minca eres una desgraciada ve al infierno bruja no 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 orden el juicio ha empezado ¿por qué un víctima está ahí? es verdad que sabía sobre las conexiones entre la asociación Pokémon y el Tien Roque sí objeción es obvio que mi clienta fue mentalmente controlada por un himno oh qué buena excusa qué buena excusa espérate esa es buena excusa en el mundo Pokémon madre mía qué buena abogada es este hasta yo me la creo ¿eh? denegada también es verdad que fuiste una miembro de alto rango en el Tien Roque sí objeción es algo que mi clienta aspiró mucho gas de baile está delirando me encanta este abogado denegada es verdad es verdad que eres la encarnación perdón eres la encargada de vender Pokémon al mercado negro mientras estabas con el Tien Roque perdón así es objeción es algo que mi clienta se ha comido un hongo de parra se me encanta este abogado fue tu fan hijo está alucinando denegado salgan el testigo Red de Pueblo Paleta qué onda a ver el que me pregunta ahora Red de Pueblo Paleta luchaste contra Sisi durante tu viaje en el archipelago naranja ¿verdad? así es también es obvio que no te enseñaron a acertar bien en ca... ¿qué? a... acerte bien en casa ¿eso qué tiene que ver? eso significa que no eres de fiar ay mijo me callas también con tus excusas y la estás ¿eso qué tiene que ver? ¿qué? los mentirosos dicen que ¿qué? no Red es un truco viejo Red es un truco muy viejo yo cuando me dicen eso digo mande su señoría ¿lo escuchó? ¿dijo qué? él dijo ¿qué? objeción su señoría este abogado es un idiota confirmo confirmo estoy de acuerdo la jueza no puede ser ¿eh? y se va Red de pueblo palita con tus propias palabras ¿podrías decirme si es buena o mala persona? ella no es mala persona ¿ojo? ¿perdón? ¿qué? parece que el testigo se comió una está hipnotizado por un himno ahorita va a decir ella tomó malas decisiones pero ¿quién no lo ha hecho? si se salvó a mis amigos y a mí también luchó a nuestro lado en contra del Team Rocket y la asociación Pokémon si no fuera por ella yo no estaría aquí bueno mentira mentira no me acuerdo oiga sí sí no sí 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 no no sí ayudó a quitar el veneno sí no sí ayudó ayudó Simon Simon bien orden ya tengo el predicto la sospechosa es culpable sin embargo como resultado Sisi debe atender 100 horas de un programa de reforma adicionalmente debe cumplir con 800 horas de servicio comunitario además su título de líder de gimnasio fue anulado por poseer antecedentes criminales suena suena justo supongo gracias solo dije la verdad sin embargo nunca te perdonaré por lo que le hiciste a Gray y a sus Pokémon te refieres al niño que fue prisionero en Isláminca sus Pokémon siguen vivos no me digas no se los comieron cómo no puedes hablar con oficial Jenny oficial Jenny déjeme está queriendo decirnos la verdad esta vez ¿a dónde la lleva? el programa de reformación de perdón de reforma lo hará en la región de Kalos la llevaremos ahí adiós niño espérate 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 no te me vayas jueza exijo que regresen así si no tiene sentido no es verdad todas son iguales ante los ojos de la ley pero la ley no trata a todos por igual no hagas pipí y dime que llueve ok si dice la verdad no necesitas una buena memoria la belleza se desvanece pero la tontería es para siempre como yo perdón ok ya ya ¿y este qué hace aquí por cierto? ¿está haciendo las notas o qué onda? pues fue buen juicio la verdad me gustó seguir aquí sí 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 se fue a ver si me dice algo nuevo como diciendo oye ¿por qué se habló de esas isi desgaseado? uy ¿y güero? no ya no me hice nada nuevo pues este fue fue muy entretenido este lugar la verdad y conseguí dos nuevas megapiedras ahora la pregunta es ¿ahora qué tengo que hacer? ajá ¿voy a regresarme hasta acá? ¿cómo madres puedo abrir esta puerta? debe haber debe haber una llave por aquí tal vez la niña me diga algo algunos me dicen para matarme soy una bruja no entiendo ¿qué? espérame espérame ¿es la bruja? espérate creo que no te leí bien mija ¿me dejas? ¿me dejas? algunas personas de esta isla quieren matarme dicen que soy una bruja no entiendo de qué hablan espera wow wow sabrina ah la bruja adolescente me encanta me encanta pero pues no no puedo entrar ¿será que tengo que ir en la noche? ¿será? hmm a ver déjenme pongo que sean las 12 de la noche espérame tantito a ver si con esto ah chinga sigue soleado ah no puse 12 pm 12 am ¿verdad? me confundo perdón a ver a ver si ahora puedo ir eh doctrio rosadito a ver hace frío aquí necesito encontrar un lugar a donde quedarme uy jajaja ¿eh? hijo de su madre jajaja espera capítulo bonus casa embrujada ay 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 chicos vamos a sacar aquí el episodio de hoy mañana entraremos a esta casa encantada a ver que nos encontramos un fantasma obviamente no pues casa encantada y así creo que debí poner a ver que creo que debí haber hecho esto de poner a las 12 pm antes bueno de los errores aprenden chicos pues que les digo nos vemos hasta la siguiente chao chau 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 chau